¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por tu consulta. Te cuento, referida a esta, nosotros desde AFAT estamos siguiendo muy de cerca la situación. Consideramos que todas las acciones que afectan la provisión de componentes de la cadena productiva impactan en forma directa en la fabricación de maquinaria agrícola. Y la maquinaria es un bien de capital esencial para el crecimiento del país. Por nuestra parte, esperamos que se regularice la situación lo antes posible. Nuestro país necesita producir y cada día que no producimos cuenta.